Por favor, puede ser el monitor para verme los chimentos, la información, los videos, por favor. Ahí se los pido, arrancamos ya con el sartenazo número 24.729. ¡Ese mismo! Te lo conté acá, te lo anticipé acá, la colega Kainaya Bicoli en su momento... Sí, mi amor, la colega Kainaya Bicoli contó en primicia en su momento que la China Suárez estaba saliendo con Roger King. Para mi tía, que no tiene idea quién es Roger King. Yo tampoco. Tía Roger King es un rapero joven de 20 y pico de años. Unos que cantan raro, no es mi estilo, yo soy más Ricardo Montaner, más Valeria, ahí está el niño. ¿Ese nene es Roger King? Exactamente, y la China, que es una... Gracias, Colli, que digo. Que le rompe, hay que decir. Gracias, Gaby. ¿Pero es mayor de edad el niño? Gracias, August. Ella, que es monísima, no es abuso. No está saliendo con este chico. Como primicia número dos que conté yo acá en exclusiva. Pero ella no estaba con uno que tenía una moto y que se siente... Bueno, pero eso ya fue... Dice, marchó. Mira, mira, eso ya pasó hace... Dice, marchó. Bueno, Armando del Motto. ¿Cómo era, August? Armando... Estebanquito. Armando vos otros. Armando, ¿cómo era Armando Motto? Armando Motto era el Instagram de este chico. Te hacemos famoso, mi amor, mandame una moto. ¿Qué? Bueno, y pasó y ahora está con Roger King. ¿Qué es este chico? Como primicia te di que fueron el otro día al restaurante Nenero de Costanera, a los arrumacos, a los besos y yo te di que romance viento en pop. Ah, y ahora tenemos por el colega Pampito estas imágenes exclusivas de la fiesta post-post-Martín Fierra. Mirála. Mi amor, que fue mejor que la Bílva de la Word, ojo. Ahí están los, ¿ves? Esa es la liga. ¿Dónde está Abusajimo? ¿Cuál será la china y cuál será? Ah, está allá atrás, ahí, Gaby. Roger King. Ahí, Roger King. ¿No es considerado abuso? No, hay la tupenda. ¿Cómo, mi amor? ¿No es considerado abuso? De la China. ¿Es parte de la china hacia un menor? No, pero el chico tiene 20 y pico. ¿En serio? No parece. Ah, estoy tan sorpresa. Como todos ustedes. Bueno, mi amor, así que felicitaciones por este video. Y acá tenemos más recontra, recontra, confirmación del romance. Vamos a apostar. 21 años, mi amor. Y la china, ¿cuánto tiene unas 30? Divina, divina. Bueno, ¿cuánto durará? ¿Hasta el próximo Armando Motto? La semana que viene, chicos. Hasta el domingo. Hasta domingo a la noche viene el cambio. Sí. China, disfruta. China, cantate ese tema con el cordobés. Hay que recordar el nombre del cordobés, pero hay que nombrarlo. Me gustaría nombrarlo el cantante cordobés. Cali. ¿Cómo era Santiago? Selly. Santiago Selly. Muy bien. Seguí cantando, presentándote esa amiga de Lali. Selly. Ahí se encontró con... Que amamos a Lali, a todos los chicos. Con Agustina Cherry. Estaba Jimena Varón. La Cherry estaba ahí en esa fiesta post Martín Fierro. Bueno, mi amor, un beso enorme para este romance que sigue acá. Gracias a la primicia que tuvimos acá el otro día. Ahí te he escuchado. ¿Cuándo lo conté? Ahí está. Chicos, te digo yo. Me encanta para los chicos. A mí, yo soy Ricardo Montaner. Y se nota mucho. Un beso grande. Sí, mi amor, hablando de esta camada de actores jóvenes, divinos, exitosos, vamos a uno que no me contesta maleducado. El celular, mi amor. Aténdelo, Daniel, aténdelo. Mándelo en cana. Mi amor, Mariano Martínez, te digo una cosa. Sí, atención. Mi amor, periodista, consagrado, exitoso, con trayectoria soy yo. Sí. Te mando un mensaje. Mínimo, ordinario, maleducado, contestar. ¿Sabés por qué? Se picó. Porque le escribo a personas que tenés o actores consagrados como Luciano Castro, Esteban Lamote, que son los chicos del momento, y contestan. Así que, Mariano Martínez, te voy a escribir una sola vez más. Tratado por respeto, contestar, ordinario. Pero para, por respeto, ¿cómo te quedó eso, eh? Mariano Martínez. Pero para, para. No puede pasar que el tipo capaz está con los hijos, se ocupó y se le pasó. Claro. Mi amor, a mí el visto no me lo crea a nadie. Aparte está con los hijos, pasa media hora y responde. No te puedo atender, está bailando, Dani. No, se le pasó. No me importa nada. Vamos a ver a Mariano Martínez, el baile sensual, pero a pantalla entera. Un besito. Mariano Martínez, pantalla entera para verlo, ¿ver? ¿Podemos verlo? Ven. Qué gomazo. Llámame, Dani, llámame, dale. Mira mientras yo. ¿Qué haces? Tiene tiempo de sobra, pues lo hace bien. Se podría haber respondido. Claro. Bueno, chicos, volvemos acá al piso. Lo que quiero decir una cosa, porque cuando lo vi ayer a Agustina, me lo mandó a Amorosa Agustina Briasco, lo vi. No te estoy tatuada. Y de verdad, lo hace bien, pero cuando te sale bien es porque pasaste horas y horas de ensayo para morar las pelvis. Pero aún bien, hasta el queda siempre. Y además, Mariano Martínez, que es muy hábil, que se mata en el gimnasio, que lo felicito. Está muy bien. El baile lo hace bien, porque tiene tiempo. Así que, Mariano Martínez, devuelve el llamado. No seas tan maleducado, porque la próxima vez voy a contar cosas... O voy a... Es una amenaza. No, mi amor, yo no... Convertí eso. Pero cuando vaya al cine a ver las películas que está haciendo, me voy a encargar de criticar su actuación. A ver si le gusta. Mi amor, no es crítica, no es chantar, no es nada. No, pero... Ser hospetuoso y contestar los mensajes. Maleducado, insolente, mi amor. Bueno, bueno. ¿Qué es? Bueno, que era vecino mío. ¿Qué es? Pata sucia. No, para un poco, para. No. Pará, pará, no, no. Pi, 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 pi. Se te puede pasar. A ver, defensores, pones ausentes. A ver. La defensores, pones ausentes. ¿Puede pasar que se te pase? Siempre te contestó o no, me equivoco. Te ignoran. Mi amor, el que me conteste, el que sale en la radio y todo, es el gran Luciano Castro. ¡Cata documento! ¡Cata documento! Mi amor, Luciano Castro, te cuento, que está al aire, Luciano Castro, que está al aire con una tira exitosa que se llama El Primer de Nosotros, que está filmando otra serie con Claudia Lapacó, con María Leal y con todo, allá arriba, Telefe. Chicos, déjense entrar, vos, mi amor, estás muerto de hambre. ¡No! Para un poco. Bueno, cálmelo, 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 diría Carmen. Por favor, contenedlo, María. Te estás perjudicando, te perjudicaste, tráeme la pastilla. Por favor, tranquilo. Mi amor, a mí me ponen una cosa y me acuerdo de todo en tu vida. ¿Te acordás cuando te separaste del aliexpósito y hablaste por teléfono y mandaste un mensaje a un fan y hablaste peste del aliexpósito y te lo voy a poner ahora en bendita? ¡No, no te lo pongas! ¡No me rompan las pelotas! ¡Oh! ¡Rinaldi! Pero, ¿vos decís que te vas a responder ahora? Y ahora, mira lo que hago. Ya está. Yo... Yo... ¡Ay, Rinaldi, Rinaldi! Te amo, Dani. La verdad, ese es el Rinaldi que todos queremos. ¡Picante, picante! ¡Picante, amor! Bueno. Desayunó chilo. ¿Dónde nos vamos al sartenazo número 48.749? Me agarro por las dudas. Amor, nosotros tuvimos los más infiernos picos de rating. Estuvo lindo. Picos de rating de... Nos quisieron competir con los Billboard, los Premios Billboard Music Awards. ¿Y quién estuvo? ¿Quién estuvo, Dani? Michael Bublé, que me encanta. Y Luzana Lopilanto. ¡Ay, mi amor, Luzana Lopilanto! En algún momento, ¿no? Sí. Luzana Lopilanto fue abandonado. Te abandonaron por pata sucia. Ahí está. Divino. Luzana Lopilanto. Miren el look de Luzana Lopilanto para el Billboard Music Awards. Divina, de azul se fue. Divina. Dani, ella está embarazada. Está embarazada, está esperando. Divina. Y mira, mira lo que es la alfombra roja de los Billboard. Divino vestido. Es muy linda. Sonia de ahí, le agarra la pancita a Michael. Y él está muy bien también todo de negro. Divino. Sí. Un azul negro. Está más lindo, Miguelito. Mirá cómo posa todo. Mi amor, así se posa en una alfombra roja. Ganó, estaban nominados, almacenados. No sabemos, pero fueron. Pero fueron. Pues suma. Formado por prendas únicamente azules que dejó marcada su pancita de embarazada. Chicos, los felicitamos desde acá de Argentina. Desde que mañana, a Muzana Lopilanto y a Michael Bublé. ¿Qué es eso? Mi amor, que saluda a Michael Bublé, te cuento. No, como otros. Exactamente. Nos vamos a encontrar en el número 64.768. Mi amor, los Montaner, los Montaner. Ricardo es un hombre de Argentina, de Valentina Alcina, si no me equivoco. Se fue al exterior, triunfó, 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 triunfó. Formó una familia fantástica. Con tres hijos, ¿no es cierto? Dos hijos y una hija, y Baluna, ¿no es cierto? Bueno, mi amor, acá los chicos hicieron recontra famosos por su carrera, porque participaron de la voz, son el jurado de la voz. Mau y Ricky, ¿no es cierto? Bueno, ahora, y Telefe, que no para, porque Telefe no para. Plataforma, que esto, que otros canales. Van a ser reality, ¿de quién? De los Montaner. Hace un tiempo, la mujer presentó un libro, lo hicieron acá en Palermo, y ahí había cámaras, ¿por qué? Porque hacen un reality de toda su vida. Los chicos que estaban con Steffi Roitman, casado del otro chico también. ¿Y la hija con, cómo se llama? Ay, sí, de los bigotes, ese. Camilo. Camilo. Gracias, chicos. Gracias, Maya. Entonces van a hacer un reality. Estamos muy contentos porque vamos a conocer todas las intimidades de su vida. Es como lo de los Kardashian, pero de los Montaner. Claro, corazón. Más latino. Mau y su mujer Sara Escobar, Ricky y Steffi Roitman, Valuna y su marido Camilo. Estaba todo acá. Y está índigo, índigo. Índigo, claro. ¿Le pondrías a tu hijo índigo? Jamás, nunca. Bueno, ellos son. Pero es hija, creo, ¿eh? Hija. Hija. Hija índigo. Pero es un nombre para ambos. Me encanta. ¿A dónde va a salir, mi amor? Por la plataforma Disney Plus. Porque son como un clan, este, como los realities tienen que ser como los que son un clan. Como los Ortega. Exacto. Tienen que ser familias así, bien sólidas. Le mandamos un beso grande. Mirá quién está ahí. Ay, Dani. Con Mau y Ricky. Te cuento la intimidad. A mí me habían convocado para entregar el premio Mejor Rubro Programa Musical. Creo que lo ganó la Peña de Morphe. Buen bigote. Entonces estaban los chicos que también participaron para presentar. Así que un beso grande. Mau y Ricky. Ahora son mis distintos amigos. Íntimos. Y de cala. ¿Cuándo está con el mensaje, Mariano Martín? Chicos, nos vamos al sartenazo número. Menos mal que me lo... Viste que a mí la bronca me... Lo vivo y se me pasa. Me lo encuentro mañana en... Mañana en soledad. Hola, ¿cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Chicos, sartenazo número 38.737. Sí, señora. De ella hablé desde el primer día acá. Porque la conocí acá en la Argentina. Tiene un cuerpo escultural. Es una bomba atómica. Ella es la señora Jennifer López. Uy, ¿cómo? Jennifer López, que lo último hizo una película con tu amigo. Aunque te gusta. ¿Cuál? Maluma. Maluma Baby. Ahí está. Sí, claro. Lo último que hizo fue Cásate Conmigo. Que nosotros mostramos imágenes acá en exclusiva de la película. De las escenas que tenía con Maluma y con el muchacho que hacía la película. Bueno, pero no se trata de su próximo proyecto. Ni un álbum, ninguna película, nada. Se trata de que... ¿De qué? Ella va a producir La Cenicienta. Pero aquí también no va a ser La Cenicienta típica. La Cenicienta, a lo mejor, ¿de quién es La Cenicienta? ¿De Disney? De Disney. No. Ella se va a inspirar en la obra musical de Rogers y Hammerstein, estrenada en 1957 y interpretada nada más y nada menos por Julie Andrews. Yo te digo, ¿Julie Andrews quién es? La novicia rebelde. Ahí está. Bueno. Se va a basar en esa versión que hizo Julie Andrews en el 57. Es la que estamos viendo. Es la que estamos viendo ahora. La protagonista, lo único que tiene ahora es la protagonista, que va a ser Rachel Shukar. Me encantaría ver a Rachel para con nosotros. Sí, y a las hermanastras también. ¿En serio? A ver quiénes son las malas, las brujas. ¿Cómo, mi amor? Exacto. Todo el mundo quiere saber si además de producirla, porque ella no es la única película que ha hecho, ella ha hecho otras cosas, ha hecho con... Ella tiene la productora New Yorican Production, New Yorican, mirá. La ha hecho Las Estafadoras de Wall Street y Jefa por Accidente. Y bueno, y ahora va a producir esto, porque Jennifer, mi amor, Jennifer produce. Jennifer trabaja. Jennifer puede. Jennifer puede, Jennifer actúa, Jennifer está enamorada de Ben Affleck. Claro, y por contrato tiene que... tres veces por semana, ¿viste? ¿Viste? ¿Tres veces por semana? ¿En serio? ¿No sabías? Sí. ¿No sabías? Lo escribieron. Lo escribieron por contrato. Ella lo exigió. Le pidió. Ella lo exigió. El prenupcial, ¿podés buscarlo para mañana? No voy a buscar. El prenupcial que implica tener relaciones sexuales entre ellos. Tres veces por semana. Mi amor, necesitamos la aclaración. Ven, ven, entrenaste. Claro, ven. Si no te tengas que comer, sí. Te mandamos un beso grande, Jennifer. Linda, Chica. Sí, ella, ella. Fantástico. Divina. Tengo mucho más. Vale, sí, sí. ¿A quién escuchamos o te espero con la convivencia? La verdad que lo felicito y lo aplaudo, porque estuvo exultante el señor Gómez de Ben Affleck. El fantástico, cómico, todo te doy yo. Todo, bárbaro. Un beso, Mariana. Se nota que descansó bien. Lo hizo muy bien, ¿eh? Gracias, Calita. Excelente, lo apoyo completamente. Sí, y...